Yacob ya nació asegurando los pies de Esav, o sea, está claro que está uno contra el otro, está una luta acá, quién va a ser la continuación del pueblo de Israel, estaba Esav, pero Yacob no lo venció a Esav, no tenía fuerzas para cambiarlo completamente, el fato es que los dos se abrazaron, pero al final de cuentas Esav se fue para su montaña y él fue para Israel como que diciendo, vamos a separar, es mejor no estamos juntos, a veces para no pelear es mejor que cada uno va para su dirección y dejemos que estemos tranquilos, no peleamos. Yosef tenía una fuerza para poder anular Esav, no solo echarlo, no solo hacer las paces con él, era sino concertar a Esav nomás, poder hacer o hacerte Shubá hasta también, tiene una fuerza muy grande, no lo hizo y fue una lástima de dejar que, porque no solo Esav, también tenía una hija que también, ella tenía la capacidad de poder hacer que Esav hace Shubá, ¿qué hija que tenía Yacob? Dina, está escrito que la verdad es que Dina iba a casarse con Esav, Esav iba a hacerte Shubá, y a volver para trabajar a Dios, tanta fuerza tenía Dina. Lea también, que la mamá de Dina también tenía esta fuerza, como está escrito que Lea siempre lloraba, ¿por qué? Porque todos decían que ella iba a casarse con Esav y la hija que iba a casarse con Yacob, por eso lloraba, porque no quería casarse con Esav, pero si iba a casarse con Esav, como Dina también, podía hacer la fuerza de poder cambiar a Esav, si dice Rashi, trae la alternatora. Yosef también, es una persona que, él tiene la fuerza, él puede anular completamente Esav, las fuerzas negativas de Esav. Ahora, hay que comprender que, ¿cómo se puede anular las fuerzas de alguien? Tienes que ser una persona cerca de él, tener las fuerzas de él, pero saber usar las fuerzas positivamente también. ¿Eh? ¿Cuál es la fuerza de Esav? ¿Qué es casería? ¿Qué es casería? ¿Qué es lo que hace luchar? O como lo medició, lo medició, lo medició su papá, lo dijo, vas a vivir con su espada, con Al-Jar-Ber-Ha, Al-Jar-Ber-Ha te-jié, vas a vivir con la espada O sea, el hombre es un guerrero, vivió con la espada, ¿no? Su mentalidad es luchar todo el tiempo No ve más nada, no hay ética, no hay moral, no, solo luchar con todo el tiempo Un hombre muy fuerte también, sin compasión, luchar, el fuerte, el hombre, el macho que va a luchar ¿Quién puede cambiar un hombre así? Que es un matador, luchador, que se ve que todo va con las armas Alguien que tiene la capacidad o la posibilidad o la personalidad de ser algo también cerca de eso Pero usa esas fuerzas también para un lado positivo Una de las personas que lo sabía hacer muy bien eso, era Yosef Yosef fue una persona muy fuerte, muy fuerte Él sabía hablar muy duro con los hermanos cuando sintió que había necesidad de hablar duro Los propios hermanos cuando subieron para hablar con Niaco, dijeron Mira, el hombre allá en Egipto habló con nosotros muy duro Es un hombre sin corazón O sea, cuando tenía que ser duro, era muy duro, Yosef Pero por otro lado, cuando quería hacer las paces con los hermanos Fue la persona más masía que había en Mishra Cuando está escrito que en el medio de la conversación con los hermanos Salió del cuarto y se fue a llorar El jefe del Egipto, el faraó del Egipto sale para el cuarto para llorar Imagínate un tirano, no sé quién ¿Cómo se dice? El Abdel Ken, separando completamente por el nombre de la Corea del Norte Que está hablando con Trump, por ejemplo Y de repente empieza a llorar, llorar, llora Que está llorando, es un hombre que no tiene corazón Yosef tenía corazón, pero un hombre muy fuerte también Un hombre así puede anular Esaf Porque es un hombre que puede hablar con la misma lengua con Esaf Dos duros, dos fuertes, dos Cuando luta con los enemigos Sin cuenta Llevó todo el pueblo del Egipto a ser en Britmirah Está escrito, conocen, con el Midrash El Midrash trae que el pueblo del Egipto llegaron para Parado Y hicieron, dámelo comida Con los días de hambre Y él dijo, van para Yosef Llegaron para Yosef Y ellos dijo, ah, quieren comida, quieren comer Trigo, cosechas Hay que hacer Britmirah todo Dicen, estás loco, ¿qué es? Se volvieron para Paró Y dice, mira Su presidente acá El primer ministro, está loco Dijo que hay que hacer Britmirah Y dijo, ¿por qué ustedes no guardaron la comida tan bien como él guardó? Y todos sabían que iba a beber hambre en el Egipto Era una profecía que todos sabían ¿Por qué no guardaron también el trigo? Entonces lo guardamos Pero se quedó todo estragado ¿Cómo dice? ¿Ah? Estropeó Se estropeó todo Ah, entonces se dijo, Paró Si ahí tienen la fuerza de estropear el trigo de ustedes Es mejor escuchar todo lo que dice Porque puede estropear a ustedes también Es mejor que escuchen Entonces el pueblo no tenía lo que hacer Hicieron todo Britmirah Todo Egipto Hay una explicación también por qué hicieron Porque como lo de Egipto era considerado esclavo Yosef Lo esclavo knaní de un judío Tiene que hacer Britmirah Con Abraham hizo también Britmirah En Eliezer y todos Entonces tenía que seguir Britmirah Entonces no es parte de Amisrael Son esclavos de Amisrael No es una parte Es una Medio Pero más una vez Vemos la fuerza de Yosef De entrar dentro de lo Egipto Que lugar más impuro del mundo Y elevar a las personas Hasta el punto que pueden ser considerados como Semi judíos Y también hablar duro cuando hay Pero hacer las pasas cuando hay que hacerlo también Esa es la fuerza La antitesa de Esav Es una persona muy dura Tiene la misma El máximo lexicón Puede hablar con Esav Y él sabe sentir Mira, hay acá un general Como yo Fuerte también Pero él al contrario de él Sabe cambiar sus comportamientos también Había más una persona también Que sabe hacer mucho eso también Que tiene que ver con la noche que estamos hoy ¿Quién es el Ushpizem de hoy? David David también Es el A veces el ejemplo más fuerte De un hombre Que era un poco Tenía cualidades Esaú Esaúticas No sé cómo se llama ¿Quién? De Esav Era muy cerca de Esav En su apariencia externa también Porque era rojo Tenía pelo rojo Está escrito En el Middash está escrito Y cuando Shmuel llegó en la casa de Ishai El papá de David Para ungir El próximo rey Entonces El primero Hijo que llegó Dejo Mará Que lindo Que bien Me parece que Guardate Hay más algunos hijos Allá El último Con el segundo Para David Lo miró El día Un chico Con pelo rojo Y lo parece Por la parte exterior Como una persona Muy Muy violenta Yo dije Dios Ese hombre Me parece un asesinio ¿Cómo puede ponerlo Como rey de Israel? Y dijo Usted Mira por fuera Yo miro por dentro ¿Qué quiere decir? No hay nada por fuera Entonces No Él vio Tenía cualidades De un asesinio ¿Verdad? Pero sabía Cómo cambiar Estas fuerzas Para trabajar a Dios Entonces Cuando era Frente a su pueblo Era la persona Más calma Más agradable De todo Cuando era para luchar Contra Amalek Los enemigos de Israel Que querían matar Al pueblo judío Era la persona Más sádica Que había Dentro del mundo Era Fuerte Y sin Ningún pensamiento Sin ninguna ética No ética Sin ninguna Compasión Frente a los enemigos En lo Tehilim Está escrito Que David Amélez decía Traducción Yo voy a perseguir Mis enemigos Y no voy a volver A mi casa Hasta que mato a todos O sea No había Tratados De cesar fuego En aquel tiempo No hay cesar fuego La guerra se termina Cuando terminan los enemigos La visión de David Y así era Pero en casa Todo con calma Todo Incluso demasiado Por extremo también Está escrito que su hijo Adoniao Hizo una revolución Contra él Porque él nunca Lo criticó Nunca lo educó Como había que educarlo Contra Abshalom También Cuando salió Yoav Ben Suriyah El ministro de la defensa Para atacar La revolución Que hizo Abshalom David Amélez Dice Vas con calma Con el niño Es un hombre Que hay que tener Con calma No lo ataque Tente a traerlo vivo Es mi hijo Tenía compasión Por las personas Tenía humildad Y muy grande También Nos tenía orgullo Era tal vez La personalidad Más humilde Después de Moshe Que encontramos En el Tamar Pero cuando luchaba Como un rojo Luchaba como un esaz Sabía luchar Entonces También es La contrapartida De esa Entonces Tenemos Algunas entidades De los Suspirin Que estamos hablando ¿Quién son De los Suspirin Que tenemos? Abraham Yitzchak Yacob Moshe Aarón Yosef y David Hay otra versión Que es la versión Eskenazim Esta versión Que ustedes hablan Una versión Sepharadí Y también Hasidit También Los Hasidim Eskenazim Cambian un poco Pero la idea es la misma Son los mismos siete Pero esa es la orden De los Suspirin Ahora De acuerdo con esta orden Quiere decir Que tenemos Algunas fuerzas En los Suspirin Entonces Que ya hablamos Una parte de ellas Que vienen Luchar O Concertar O Y vida Contrapartida De esa Hay una otra Parte De las personas Semen De los Suspirin Que vienen Contrapartida De Ismael ¿Cuál es la cualidad De Ismael? El Maharal de Prague Habla Que Ismael Es como si fuese Una mutación Negativa De Abraham Genéticamente hablando Abraham ¿Cuál es la virtud De Abraham? Abraham ¿Cuál es la virtud de Abraham? Jesús Entregar Ayudar a todos Dar a todos Ayudar siempre Siempre Dar Estoy con Caliente Y doliente En mi tienda 40 grados afuera Voy a salir Para procurar Quien sabe Algún visitante Que pueda ayudarlo Y traerle agua Y ayudarlo Es una necesidad Sin limites De ayudar a las personas Ahora De esto Se salieron Dos hijos Yitzhak Y Ismael Yitzhak Es el juicio Que es el contrario Un poco De la bondad De Abraham Porque como que Dicen Ok Hay bondades Pero hay límites También Hay que saber Poner los límites De cada cosa Si no hay límites Es un problema ¿Cuál es el problema Si no hay límites? Si no hay límites Se puede llegar A Ismael ¿Qué dijo Ismael? Como lo dijo El ángel Para Agar Antes que nació Ismael Su mano va a entrar En todo Todo va a tener En manos Sobre él también Como quien diciendo No hay posesiones Él roba de todo Todos roban de él Que no hay Todo el mundo Si no hay posesiones Entonces dame un poquito Tu libro De quien este La caneta No me importa Podemos usar Todo de todos Somos todos iguales No hay posesiones No hay límites No hay limitaciones No hay nada Eso también está equivocado ¿Verdad Tashem? Van a ser casados Un día Con un buen marido Y siempre hacen una dúvida Un poco en casa Por ejemplo Que en la pregunta Visitas en casa Abraham vino Visitas La puerta aberta ¿Cuántas visitas Quieren que entran en casa? Bueno, cierto Pero si las visitas Son demasiado Están empezando A un poco Traer un poco De danos En la intimidad De usted Con tu pareja Hay que poner Hay que poner Por veces Límites también Puede decir Ok Visitas es importante Pero tenemos vida Todo el tiempo No tenemos más intimidad No hay tiempo Para nosotros también Entonces vamos a fijar Que por ejemplo Solo por la tarde Hay visitas Y por la noche Quedamos solo nosotros ¿Comprenden? Entonces hay acá Una Hay que saber Nivelar Donde hacemos La bondad No, no Hay límites también Para todo Hay que saber Poner límites Entonces Yitzhak Es el extremo Al contrario del juicio Pero trabajando a Dios Es una mutación De Abraham positiva En su manera de trabajar No es completa Como Yaacov Después que vino Pero es Es algo que Que es para trabajar a Dios ¿Comprenden? Entonces Ismael En la verdad Es la contrapartida De Yitzhak Es el contrario de Yitzhak Y Ismael También Es un poco La mutación de Abraham Quiere decir Que tanto Abraham Cuanto Yitzhak Son dos que vienen Tentar nivelar A Ismael Tentar crear Un Un Ismael positivo ¿Ok? Y hay más uno Que viene también Contra Ismael ¿Quién es? Tenemos el primer Abraham Yitzhak Yacov Yacov Hablamos que es Esad ¿No es? Entonces el tercero No es Entonces el primer Uspíjdenes Viene contra Ismael No lo dijo Antes también Hablamos de 70 Pueblos ¿No es? Los 70 pueblos Yacov Yacov Es que se puede separar Esos 70 No judías No judías No judías en el mundo Que actúan Una es Ismael Y una es Esad Y se puede poner 35 pueblos Abajo De Ismael Y 35 pueblos Abajo De Esad Como que Diciendo Son Ramificaciones De Ismael De Esad Si queremos Ahora Dividir Ahora Hablamos que En Sukkot Hacemos 70 parimos De acuerdo Con 70 pueblos Si yo quiero Llegar a una división De 35 poner En un lado Y 35 en el otro lado ¿Cómo lo hago La división? ¿Qué días Tengo que agarrar? Más una vez Proba de matemática ¿Qué? El primero Ya tenemos 13 ¿Cómo? El segundo Día 12 Juntos San 25 Muy bien 13 más 12 25 Esta hora Es difícil Hacer la cuenta Yo sé Pero yo se la hizo Antes Entonces no me he olvidado Hacer más una vez 13 más 12 25 Para llegar a 35 ¿Cuánto necesitamos ahora? Más 10 ¿En qué día? ¿En qué día Estaba Que hacíamos 10 parim 10 toros ¿Qué día De que era 10 días? No el tercero día El cuarto día ¿No fue? Entonces Si juntamos El primero día El segundo día Y el cuarto día Tenemos 35 El primero día 13 12 Y más 10 Si juntamos El tercero día Y más El quinto día El séptimo Y séptimo día Lo que falta Son más 35 Entonces podemos hacer Entonces podemos hacer una división De los Ushpidim En dos grupos De 35 Y ahí intentar verificar En cada día Si los Ushpidim del día Vienen contrapartida A Ismael O en contrapartida A Esaf Entonces por ejemplo Ya encontramos Que podemos decir Que Abraham Y Isaac Vienen Contra Ismael ¿Ven? Jacob Hablamos Vienen Abraham Ya hablamos Yosef También hablamos Y David También hablamos Vienen los tres Contra Esaf Hay más uno Contra Esaf También Y hay más uno Contra Ismael Entonces tenemos Moshe y Aaron ¿Quién viene Contra Esaf Y quién viene Contra Ismael? Moshe Es Din Moshe hablamos Que era juicio Muy lejos De Itzhak Los libros Escriben también Que los dos Fueron sacar Los pueblos de Israel De Egipto Porque Moshe Fue como el educador Castigar a los egipcios Poner orden En la casa Quien es el pueblo De Israel Pecó en el becerro Aaron Estaba un poco Involvido Sin intenciones Pero no quería Luchar contra el pueblo Entonces Me traeron Yo intenté Adiar el becerro Y hablé Y todo Moshe Rabbe no llega Y que habla Las tabulas No ¿Qué están haciendo? Hace un choque eléctrico Para todos No hay discusiones Es otra manera De comportar Es un juicio Es un educador Aaron Es más con El hombre El cohen Hace shalom ¿Cómo está escrito? Lo gusta a todos Como está escrito en los papelitos De Mahon Meir Mejón es escrito Ohev shalom Verodep shalom Es de Aaron Entonces Mahon Meir Viene de Aaron Hay lugares Que se estudian Más juicio No Hay que orden Y lo ideal Es obvio Que es Yacob Que es el balanceamiento De los dos Bien Problema Pero hay gente Que tiene un corazón Más de De Aaron Entonces Aaron Es la misericordiedad Y Moshe Es el juicio Pero Si hablamos de Esab Que Esab Viene a hacer las guerras Con toda la La fuerza Debe a hacer la guerra Aaron Viene a hacer la paz Entonces Aaron Viene a contradecir También A Esab Y Moshe Que viene Que tiene la virtud Del juicio ¿A quién viene a contradecir? A A Ismael ¿Venga? Me confundí algo Moshe Sí A Ismael Porque es el Como Yitzchak Moshe Es el Midad Adina El juicio Que viene Contra Ismael Que es el Sin limites Sin imitación Hablamos ¿Qué tiene que ver Abraham ¿Qué tiene que ver Abraham con Ismael? ¿Qué hablamos? ¿Qué habrá? Él diría que ser Como Algo como Juicio También Estamos procurando Alguien Como juicio No A pesar que Abraham Más una vez Yitzchak Cuando salió de Abraham Yitzchak Es una mutación De Abraham Es algo que salió Mal de Abraham Pero las fuerzas Que sacó Sacó de Abraham Entonces Al principio Se podría Concertar a Ismael También con las fuerzas De Abraham Que son las fuerzas De Ok No hay límites Pero se puede usar Los no límites Para algo bien También Para hacer caridad Para ayudar a los próximos Para hacer cosas buenas No sé Si puede ser una fuerza Contra Lo que es interesante Ahora Es algo Si aceptamos Esta concepción Se puede hacer Algunos arreglos Todavía Pero de manera general Este es el formato Este es el formato De la acepción Lo que es interesante Es Que cuando se miran Las lecturas De todos los días De la De la De la De la Hay una diferencia Estaban en la sinagoga En la beta De los últimos días Cuando le hicieron Las filatas De por la mañana No Por la mañana Se lee todos los días Cada día Los corbanot Del día Entonces Si le hacemos El primer día Que le hacemos En el primer día De Sukkot Está escrito Sobre el pueblo de Israel No sobre los toros De la suma taulam Sino que el Seir izim El carnero Que es un corban Para el pueblo de Israel No para los pueblos del mundo ¿Qué se hacía? Seir izim Ejat hatat Un cabrito Para hatat ¿Cómo lo llaman acá? Seir izim Seir izim No sé cómo lo traducir Es Un cabrito carnero Algo así No sé Esa traducción Porque la misma palabra Seir es un seir izim Es la misma Es un animal Que es un cabrito Como se lo hacían En el Neonquipur Que habían dos cabritos No son iguales En portugués se dice Bode No sé cómo se dice en español ¿Qué tiene barba? ¿Ah? ¿Shiva? Entonces Un chiva Y un es Es un carnero Es que era Un chiva Un chiva carnero Algo así lo llaman acá Porque es un tipo de carnero también Entonces Ajón Que tiene Que tiene barba Entonces acá lo llaman de Seir izim Dos palabras Seir izim Es en el primero día En el segundo día Se traen acá También se ir izim Lo llaman lo mismo El corban De misma palabra En el tercero día No está escrito izim Está escrito Seir jatat ¿No? Seir izim Le jatat Seir jatat En el cuarto día Es una definición diferente Entonces esta dirección Queremos para pensar Podemos decir Que es exactamente Lo que hablamos Si decimos que todos los pueblos Están divididos en dos partes Que es Esab Ismael Entonces tenemos Seir Que representa Esab Y así Escribenos mucha gente Que Seir Es decir Sin ningún adjetivo Después del Seir Seir Solo Seir es Esab ¿Por qué Seir es Esab? ¿Quién es la palabra Seir en hebreo? Que tiene pelo Mucho pelo ¿No es? Sear Sear en hebreo Es pelo Entonces Esab nació con mucho pelo Está escrito ¿No es? Que era mucho Seir Dos también También Seir Se llama Esab También se llamaba De Admoní ¿No es? Porque era rojo también Pero se llamaba Seir Ar Seir La montaña de Seir Es la montaña de Esab ¿Qué? ¿Cómo? La montaña La ciudad de Esab Se llamaba montaña de Seir ¿Sí? Montaña de los pelos Porque era montaña de Esab ¿Sí? Seir Izim Dice Araf Ginzburg Quiere decir Ismael ¿Por qué dice Ismael? No comprendí 100% Pero le dije Que Izim Viene de la palabra Az ¿Qué es Az? Az Es fuerte Osado Y también un poco Jutzpán ¿Cómo se dice? Un poco Atrevido ¿Sí? Y es fuerte también Az Es fuerte ¿Por qué? Az Azem Cuando se atiraba en los carneros En el León Kippur Es una montaña muy fuerte Que tiene las hojas muy fuertes Entonces Az Seir Izim Es un Seir muy fuerte Muy Una personalidad muy fuerte Y también Conozadía Y si hay mucho respeto también Entonces Él dice Esas son las cualidades de Ismael Por eso Yadobakó Yadkolbó No lo respetan No le dice Que no es Esab Entonces Que Seir Izim Quiere decir Solo Ismael No No está escrito Izim Está escrito Seir Izim Como quien dice En Do La fuerza que sale de Esab Pero no es Esab Es Ismael Es más Ismael Que Esab Entonces Acá una división muy interesante Que viene a traer entonces A una concepción Que es una división Que los días Que estamos haciendo Corbanot Vienen la verdad En contrapartir No sé En contrapartida De los pueblos del mundo Pero más una vez Hay que comprender En la Torah En la Gemara Está escrito Que hacíamos 70 Corbanot Y todos los días Bajábamos los números ¿Por qué? Como quien diciendo Sacar la fuerza De los pueblos Del mundo Que están contra Israel Pero por otro lado Decimos también Que los Corbanot Venían para traer Bendiciones Para todos los pueblos del mundo La fiesta de Sukkot Es la fiesta más multinacional Que hay en el judaísmo Es una fiesta Que es fijada Para todo el mundo Está escrito en el Aftara Que le decimos también Que en el futuro Todos los pueblos del mundo Van a venir para Israel Para festejar La fiesta De Sukkot No la fiesta de Yom Kippur No Shavuot Y no Pesach La fiesta de Sukkot Van a venir Es decir Que la fiesta de Sukkot Representa una fiesta mundial Para todos los pueblos del mundo Y para bendecir De los pueblos del mundo Entonces quiere decir Que estamos hablando De una fiesta Que por un lado Baja las fuerzas De Esav y de Ismael De los pueblos Pero Hasbe Shalom No traer maldiciones Para los pueblos Sino bendiciones Para todos los pueblos del mundo Pero filtrar Sacar las fuerzas negativas De los pueblos del mundo Cuando la función Del pueblo de Israel Es continuar siendo El pequeño Seir El cabrito Que puede atraer a todos A caminar el camino de Dios Para trabajar a Dios Pero más una vez Cambiar a las personas Quieren traer a las personas Y me parece Que es interesante Eso también Quiere decir Que si hablamos Que cada judío Tiene un paralelo No judío Cada una de las almas De las esencias De la alma judía Tiene un paralelo De una alma no judía Quiere decir Que cada judío Tiene la capacidad De atraer Un grupo De no judíos Para trabajar Para trabajar a Dios ¿Qué imaginas? ¿Qué es la...? ¿No te parece? ¿Concorda? ¿O están cansadas? No Hay que traer Y nosotros vivimos En una época Hoy en día Nosotros vivimos En una época Hoy en día El Rambam Escribe Que es una mitzvá De la Haggab El Rambam Escribe Que el pueblo de Israel Tiene como misión No convertir Todo el mundo Porque no somos Misionarios Pero traer Todos los pueblos Del mundo A creer En la Torah De Moshe No hay que Se convertir No hay que Poner Tfilim Hacer todas las mitzvás De povos de Israel Pero convencerlos De la verdad Si tenemos que convencerlos De la verdad Y era una mitzvá Que hasta hoy No podíamos hacerla ¿Por qué no? Porque estamos Perseguidos Durante dos mil años Estamos siendo Perseguidos Por pogroms Que querían matarnos A nosotros Y antisemitismo Estamos Donde estamos Tentando sobrevivir ¿Qué vamos ahora? No solo que tenemos Que sobrevivir Tenemos también Que hacer influenciar A los otros No tenemos tiempo Para eso Pero hoy en día Baruj Hashem Dios cambió el mundo Vivimos en un mundo pluralista Se puede grabar un video En la cámara Y después Pasar para todo el mundo Y todos lo pueden escuchar también Si ya que Dios cambió el mundo Y trajo Una posibilidad De poder hablar Con todo el mundo Usamos esta posibilidad Para hacer lo que Dios Nos pidió Que es traer La mensaje Del pueblo judío Que es la bendición Del pueblo judío Para todo el mundo También Y eso es un cambio Que hay que hacer También De la manera Como mirar el mundo Tenemos una amistad Muy grande De aproximar De acercar Judíos Para trabajar a Dios Nuestros hermanos Más cerca Pero tenemos Tenemos una amistad Y eso es una amistad Y eso es una amistad Y eso es una amistad Todos los hombres Todos los hombres del mundo Van a llamar Por tu nombre Por el nombre de Dios Por eso la fiesta De Sukkot Es una fiesta muy fuerte Que representa La unión de todo el mundo Para trabajar a Dios Esa es la importancia De la fiesta De Sukkot Es una fiesta Muy fuerte En la fiesta de Sukkot También Pasó algo muy importante Que es mi cumpleaños ¿Está? Entonces ya Ahí voy a decir Para ustedes Solo para terminar Una ¿Cómo se dice? Charada Una pregunta Una ¿Cómo se dice? Una adivinación ¿Quién sabe por qué hago? ¿Cuántos años tengo yo? Bueno En el Pero en el Perkei Agot Está escrito Que en esta edad Ya se puede dar consejos 40 ¿Qué es? Binah Binah es sabeduría 30 años ¿Qué es? Fuerza 40 años sabeduría 50 años consejos ¿Por qué consejos? Entonces estaba procurando Todo el día En mi cumpleaños Estaba procurando ¿Por qué? Justo ahora consejos ¿Quién no podía dar consejos A 40 años también? Entonces me dijo No 50 años Es una unidad Muy especial Porque por un lado Tienes la experiencia Y la sabeduría De muchos años Y por otro lado Y por otro lado Todavía en términos mentales Estás todavía Con toda la cabeza En su lugar Todavía No estás todavía Se olvidando Un poco senil Como si llegan A la edad Más avanzada ¿Qué? Entonces es una unidad Muy especial Así que cada edad Es una unidad especial Para lo que hace En el mundo Pero cada uno también No solo la edad También Tiene también Tiene también Una personalidad Que pueda hacer algo En el mundo Para influenciar a alguien Y es importante Que ustedes Que estudian acá En Mojón Nora Se miraran A tú mismas A ustedes mismas No como estudiantes Sino como Líderes Que pueden influenciar Después Otras personas también Se cuenta Que el Rav Sacks Que fue el grande Rabino de Britania Muchos años Se dio una vez Para el Rabino De Lubavitch Y él Estaba pensando En estudiar En una universidad Y todo Y luego Comenció De estudiar En una chiva También Así me recuerdo Pero el Rav Sacks Lo dijo Que el Rabino De Lubavitch Dijo para él Mira Hasidim Discípulos Ya tengo demasiado No necesito de más Lo que yo estoy procurando Ahora Es líderes Quiero liderazgo Quiero personas Que van a liderar Eso necesito Entonces Habar es mucho así Que mira Que cada judío Que sabe más Que el otro Tiene que ser un líder Tiene que influenciar Tiene que empezar A enseñar a los otros También Y eso se habla Para todos Entonces Es importante Que me parece Que la mensaje En la fecha De Sukkot Que cada uno Puede mirar A sí mismo Y mirar De qué manera Especial Yo puedo Influenciar A alguien Que solo yo Pueda hacerlo Pero yo Yo tengo una personalidad Especial La manera Como yo crecí La manera Como fui criado La manera Como yo pienso Y hay gente En el mundo Que solo yo Puedo ayudar A traeros Para el camino De Dios Es muy importante Eso Porque ¿Qué? Llegó hace un tiempo Atrás De mi trabajo De un jueven De una De Shibot Acá De Israel Y empezó A hablar Con todos Sobre sus dudas Sobre el judaísmo Y yo percebí Que no estaban Hablando La misma lengua Que él Son dos mentalidades Opostas Completamente Y yo empecé A hablar Con él Hablamos Hablamos Empecemos Una conversa A las cinco De la tarde Y terminamos A la una De la noche Volví para casa A una y media De la mañana Del trabajo A aquel día Y el tipo No sé quién era La persona Porque no me dio El nombre Tenía vergüenza Querían hablar Sobre dudas Que tiene Sobre qué estudiamos Si va a Jari Acá en Israel Entonces no quería Decirle un nombre Pero como te llamas Me prefiero No decirte Me dejó el email Solo Pero es importante Cuando usted siente Que tiene una comunicación Algo en conjunto Con alguien Influenciarlo Hablar con él Tiene la lengua Tiene la mentalidad Ustedes ¿Quién habla español? Tiene responsabilidad Sobre todo En América Latina No Es algo muy grande Toda América Latina Y más España También ¿La metade? ¿Sabe hibrid? No Parece que Sabe hibrid Yo hablo No solo de judíos Hablo de todo No, no Es importante Mirar a sí mismo Más una vez Sobre frente A todo el mundo Darle respecto Para todos Y dar explicaciones Bien explicadas Para todas las personas Del mundo ¿Quién sucede usted? ¿Cómo influencia A las personas? Ustedes saben Que acá hacemos Un pequeño ulpan De grabaciones De shiurin En español Yo Era Fue el coro De shiurin ¿Por qué? ¿Por qué? De este ulpan En el mundo Hoy en día Hay más o menos Unas 30 mil Visualizaciones De shiurin Por mes De un sur De prasata Seboa Que hacemos Por semana Me parece Que más o menos Mitad De las personas Que nos ven Son no judíos Y para nosotros Es algo Un mérito muy grande Sentimos Que es hablar Judaísmo Para todo el mundo Sí ¿Habá Hablamos Le preguntaban A esas personas Viendo la teoría De que puede ser ¿Hijo brajano? ¿Habá Marujatá Abinó Eloinu Mereja Olam Shakoni Abidvar Suponiendo Que No haya Gente De Hablamos Le preguntaban A otros ¿Habá San ¿Habá Sí Claro Mucha gente Todos Los que están Acá Todos Los que están Acá Que llegaron acá Para conversión Hablé con ellos También Y Mira No hay algo que discutir El judaísmo Es lo original De donde todo se empezó Todos comprenden Que hay algo original De allá se empezó todo Estaba acá en el cóctel Para visitar Hace una semana atrás Escuchando Un cura Hablando con Los discípulos allá Y él mira para el cóctel Y dice Ustedes tienen que comprender Que de acá De Jerusalén Todo empezó El islamismo El cristianismo Todo empezó De acá Acá es el comienzo De todo Entonces Lo más original Que hay Es el pueblo judío La discusión es pues Que ese cambió No Que eso cambió Nosotros somos El original Nosotros empezamos Todo Y por eso Y por eso Las personas Sinten que hay algo Muy genuino En el judaísmo En el mundo Hoy en día Basta mirar Que hay hoy en día Curas que pueden Cuando van a hacer Su trabajo Ponen talit Ponen kippah Sefer torah Todos Y miren Y yo escribí una vez Para un rabino Que Una comunidad Que hace así Y yo pergunte ¿Por qué ustedes Ponen talit? ¿Qué tiene que ver? Y dijo Por nosotros Queremos ser El más genuino posible Si lo siente Hay un movimiento En el mundo Me parece Que empiezan a sentir Que en el El pueblo judío Tiene mucho Lo que acrecentar Para el mundo religioso Del mundo De todo el mundo Lamentablemente Se hizo mucho más En el movimiento Solo evangelista Más Y menos En otros movimientos Mejor Pero Hay hoy en día Me parece que La mejor manera Que se puede hacer Por explicación También Es una explicación Para el pueblo de Israel También acá en Israel Para que comprendan Cómo nosotros Queremos la paz Y todo Es enseñar Espiritualidad Enseñar lo que es la Torah Que comprendan Lo que es la Torah Que es la ¿Por la verdad Hay que saber Abojar que la gente Se convierta? No Por lo contrario La Haddad dice Que no procurar Pero si procurar Personas Que comprendan Lo que es el judaísmo Lo que es la genuidad De donde todo empezó Eso no nos va Enseñar a todos Para mostraros Para cuánto Dios Le gustó La idea Del ulpán Que hicimos acá Cuenta a ustedes También la historia De donde junté El dinero Para poder comprar Las cámaras acá ¿Escucharon Esca historia? No Es interesante Sabemos que El Rambán Escribe que Nisim Nes ¿Qué es Nes? ¿De dónde Es la palabra Nes? Milagro Milagro Pero Nes En el libro También Es un lugar Más alto Cuando se quería Hacer un discurso Se hacía un Nes ¿Ok? Un lugar más alto Y allá se quedaba Para poder hablar Un Nes Es elevar También Entonces El Rambán Escribe Que la idea Del Nes ¿Qué es? Que nuestra vida Es una rutina Hay milagros Pero son milagros Que pasan todos los días Y no lo sentimos ¿Ok? El suel Que suele Baja Pero son Rotinas Pero por veces Hay momentos En la vida Que Dios hace Pequenas cosas Con nosotros Que nos saca De la rutina ¿Ok? Y hay un Tic Que se ve para arriba Y vuelven En la rutina Y del Tic Que se ve para arriba Si sabes agarrar Bien este momento Puedes aprender Que cuando no estás En el pic También estás También en milagros Todo el tiempo O sea Tienes que aprender Los milagros Que todo es milagro Para que puedas sentir Dios por veces Quebra las reglas De ¿Qué? Las reglas naturales Del mundo Y hace pequeños milagros Hoy en día También Para mí Particularmente Cuando levanté Este Ulpan Acá Este estudio Cuando junté acá Para mí Yo sentí esto mucho La 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 Mano de Dios Mamás Dentro de eso La historia Fue la siguiente Para hacer el Ulpan Acá Puedo decir para ustedes Yo hice las cuentas En TKNIDO Que es el responsable De la computación Acá en Meir ¿Cuánto dinero Necesitamos Para poder construir Un pequeño estudio Tres cámaras Un poco de iluminación Grabaciones Micrófones Wireless También ¿Qué tal? ¿Cuándo necesitamos? Llegamos en 50.000 shakers Parece mucho ¿No? ¿No? Podemos comprar un poco más Pero Todas las cámaras Que compramos acá Cada una son 10.000 shakers Porque son cámaras Profesionales Pequenas más Profesionales Esta cámara Que tenemos acá Son 2.000 shakers Entonces Un poco menos Pero Ya queremos hacer algo más Especial Con luces Con todo Ahora La pregunta ¿De dónde se saca 50.000 shakers? Yo puedo decir para ustedes Que yo soy un snorer Muy mal ¿Sabe qué snorer? Que ven Juntar dinero ¿Ok? Yo no sé cómo hacerlo Hay gente que sabe cómo hacerlo Llegar allá En Brasil Necesitamos dinero Para la Isiva Mejor me ir Es muy mal En eso también De dejar No sabe cómo juntar dinero Lamentablemente ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Entonces Empecé a imaginar A mí mismo ¿De dónde puedo sacar 50.000 shakers? Entonces Hay que pedirle Un donador No voy a empezar A hacer donaciones 10.000 Me dice De una persona Que tenga mucho dinero ¿Y qué más? Mucha gana de edad ¿Ah? ¿Mucha gana de edad? Mucha gana de edad ¿Pero por qué va a dar A usted el dinero Y no para otra persona? Entonces Yo le digo así Mira Lo mejor es una persona Que puede conocerme Que yo conozco Es como nací en Brasil Hay muchos milionarios En Brasil Una parte que estudiaron Conmigo en el colegio También Pero por otro lado No quiero pedir 50.000 shakers Para un amigo ¿Cuándo vas a llegar Por un amigo muy bueno Tuyo Y pedir Mira ¿Sabes? Bueno Con 50.000 shakers No se puede mezclar Amisades con negocios Entonces Yo le digo Mira Necesito una persona Que puede conocerme A mí Y mi familia A saber Que soy Para poder confiar Que yo voy a hacer algo Con su dinero Bien Pero por otro lado No demasiado Perto Cerca Que podemos sentir Neomar Le pedir para él Y empezar a pensar ¿Quién es así? ¿Quién es así? Ah Yo sé que Procuré ¿Dónde está? Se puede encontrar El mail De él La dirección electrónica De él ¿Verdad? Procuré Encontré Entonces Escribí una carta Para él En el mail Señor Vamos a llamarlo De Moshe Para que no Señor Moshe Acá habla Meir Calmos Te recordas Que estamos juntos En la sinagoga Yo trabajo en Mohon Meir Y estoy haciendo un proyecto Muy importante Para poder difundir Difusir Traer judaísmo Para judíos Y no judíos Y todo Es muy importante Necesitamos De una cuantidad De dinero De 50 mil seques Y acá está La explicación De cada uno Mandé Cámara Tanto 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 Cada uno Cada aparejo Que necesitamos Exactamente Lo que necesitamos Envíe el mail Me dijo Con certeza Dios va a escucharme Se pasó una semana Nada Ninguna respuesta No me dijo Dijo Mira esto Hay que hacer Esfuerzos Un poco más ¿Sabes qué? Dios Que no haya todo por milagro Escribir más una vez Señor Puede ser que no recibiste La carta última El mail Pero todavía Necesitamos Y acá está la cuenta Envíe más una vez Segunda vez Nada No hay respuesta Muy bien Yo voy a ser insistente Hasta el final ahora Más una vez Tercera semana Más una vez Una carta Señor Por favor Decime si recibiste La carta Por lo menos Algo Un final de vida Si estás Que estás vivo Nada Nada también Es un hombre muy ocupado Recede No sé A veces Centenas de cartas Por día No sé O puede ser que no lo miró No sé No le sabía Ninguna respuesta Yo dijo para Samuel Que ya hacíamos grabaciones Con cámaras del estudio De Asi de Tubia De las creanzas De allá de Mohon Meir Y todo Y dijo mira ¿Cuánto se puede mandar cartas? Hicimos nuestro esfuerzo Ahora es para Dios hacerlo No es más nuestro esfuerzo Y dejé para lado Y un día Estábamos traiendo cámaras De acá y de allá Para hacer una grabación Partizana Quien es el Mohon Meir Traíamos cámaras de acá Y luces de allá Y no sé de dónde Y tocó el teléfono Yo miro el teléfono El teléfono no reconocido No reconocido Se dice ¿Cómo se dice? Desconocido A mí me odio Todos los soldados Son teléfonos no conocidos Quiere decir Que alguien Que no quiere que sepas Su teléfono Entonces normalmente Yo no respondo Me acuerdo Que deja un recado Después allá Pero algo dentro de mí Me dijo Atende el teléfono Yo atendí el teléfono Del otro lado Está el propio Mohon En el teléfono Y me dijo Meir ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Digo Bien Señor ¿Todo bien? Sí 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 Decidme ¿Escribiste algo para mí Sobre el Mohon Meir? Dijo Escribí tres veces ¿No? Una vez Escribí varias veces Dijo Ah Es muy interesante Mañana tengo que llegar El Mohon Meir Y me dijo ¿Qué tienes que hacer El Mohon Meir? ¿Tú dices el Mohon Meir? No No sé dónde es Nunca tuve El Mohon Meir No sé Pero mañana tengo que llegar El Mohon Meir Digo ¿Por qué? Dijo Mira Yo construo muchos predios Acá en Israel Trabaja en Móviles Y todo ¿Verdad? Y tengo un señor Que trabaja para mí Que él construye Los predios para mí Y tuvimos una discusión Económica Del dinero Y yo dijo Para él Mira Somos dos personas Que Bodo Hashem Creen en Dios En la Yadut Entonces Decime usted Él dijo para el hombre Decime usted ¿Quién es tu Rabino? ¿Y quién es tu Rabino? Yo vengo para ver Lo que el Rabino va a decir Está bien Terminamos la discusión Financiera entre nosotros Dijo Muy bien Mi Rabino es el Rabino Dov Bigun De Mohon Meir Entonces Él dijo Bien Entonces Y ahí dijo Y cuando Cuando el hombre Dijo Mohon Meir Él dijo Me recordé Mohon Meir Escuché este nombre En algún lugar también ¿Dónde estaba? Y miré las cartas Que recibí Y me vi que usted Escribiste algunas cartas De Mohon Meir también Entonces Mañana voy a llegar A Mohon Meir Si quieres Podemos también hablar ¿Cuál es el problema A qué quieres estar hablando? Él llegó el día siguiente Para hablar con El Rabino El Rabino Estaba un poco atrasado Mientras tanto Yo lo llevé Hizo una vuelta Expliqué Acá está el internet Acá vamos a hacer eso Lo que queremos hacer Y todo Entraron en el Rabino Se quedaron allá Unas dos horas hablando Yo que me quedé Afuera guardando Cuando salió Ya salió con presa Para estar atrasado Allá por otras cosas ¿Qué? Y le dijo Señor Moshe Quiero Sí, sí Me acompañes rápidamente Para el coche Porque tengo mucha presa ahora Entonces yo salí corriendo Con él Con el papelito Impreso En la explicación En lo que necesito Dijo ¿Qué quieres entonces Meir? Dijo Mira Acá es la cámara Meir No tengo tiempo ¿Cuánto dinero necesitas? La pregunta Digo 50 mil sekel 50 mil sekel Toda la historia 50 mil sekel No hay problema No hay problema Hablar con mi secretario Va a ser regal Para usted 60 mil 50 mil Entonces Yo siempre digo ¿Cuál es la posibilidad De una persona Que estás aguardando Casi imposible De alcanzarla Que vive en Ranada Que no que usted Puede llegar a él Que él venga a usted En tu casa Para poder Traerle el dinero Que usted necesita Para hacer lo que necesita Para mí Me dejé Yo me decía Además Me quedé Demoró una semana Para pasar del shock Que casi De la sensación De que cuando usted Hace el trabajo Junto a Dios Cuando usted trata Los intereses de Dios Hay una Que es una influencia divina Muy 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 grande No solo yo que conto Mucha gente Conta eso también A mí Me marcó mucho Eso también Y yo aprendí De que Hoy en día Yo tengo Tengo a hablar con él Por otras cosas También No lo encontró Fue la única vez Que yo conseguí Hablar con él Y poder Había más una vez También Para una chica Que necesitaba mucho También Pero no 50.000 shekel 2.000 5.000 50.000 shekel Para algo Y también Que él venga Para mí Para mí Estaba claro Que Hay acá Baruch Hashem Y yo me de contento También Como Me sentí Que Dios Me dio Un acuerdo De lo que estoy haciendo También Lo que vas a hacer Va a ser bueno Hagas Que lo vas adelante Me parece que con esto Que hay que guardar Que más una vez La sensación Y la responsabilidad De cada uno Dios creó Que Dios creó A cada uno Diferente Con fases Diferentes Con características Diferentes Con lenguas Diferentes Especialmente Nosotros Para poder Ayudar Las personas Que son diferentes A nosotros Que no encontraron El camino De la verdad Todavía Poder llegar El camino De la verdad Es importante Lembrar Eso Cuando están En el día A día También Llevo Estamos tarde Ya más Que ahora son Una y media De la mañana Vamos a dormir ¿Quién va a dormir? ¿Quién va a insodiar? Puede continuar adelante Porque iban para el cótel ¿No? El año pasado Me decían Vamos todos Para el cótel Mesa de Amodim De Simcha Y Pit Katava Se dice Pit Katava ¿Sabe qué es? Hay una Midrash Que nuestros sabios Dicen Que hasta El Shana Rabah Mejor que Dios Ya nos hizo El juicio Ya nos selló Se dice Pues el sello También Pero todavía Los papelitos Están ahora Todavía Todavía En la mesa Hay que sacar Los papelitos Y enviarlas Todavía para Execución Buena Que sea De tratación Hay papelitos No malos Se puede todavía Hacer unos conciertos Todavía Mira ¿Quién sabe Todavía Si puede mantener Un papelito Hacer una chuvada más Se puede hacer más Un concerto También todavía Entonces se dice Pit Katava Que sea un pete Con papelito bueno Para usted O en I Dice Dice A git kvitli Kvitli Es un papelito También Git Es un bueno Como good Git kvitli Porque tenemos todos Un good kvitel Que son una noche De felicidades Para todos Y los piden Es David Amélez Que va a ser Un buen abogado Para nosotros En la noche De felicidad Hasta la próxima Gracias.